Estamos vendiendo pescado, tenemos filé de pescadilla, de lisa, corvina, y le vendemos al público, le vendemos a los clientes, a la gente local y al turista que viene a visitarnos. Está, qué sé yo, siempre laburamos más con la gente del pueblo, de acá, la gente local, pero sí, la gente siempre pregunta, pregunta por la... O sea, cómo hacer un pescado, cómo cocinarlo, y siempre, siempre, siempre lo mismo, siempre. Mucha gente viene a visitarnos, sí, sí, mucha gente, porque la costa cada vez está más linda, hay que decir la verdad. Se lleva para la parrilla, mucho para la parrilla, los turistas siempre vienen a buscar la corvina, la lisa grande para la parrilla, y bueno, algún que otro filé siempre se vende. Siempre preguntan, porque hay gente que no sabe, que no compra mucho pescado, y viene acá a comer pescado, viene a la costa generalmente a probar las cosas del mar. Que esté en buenas condiciones, que esté bueno, que sea fresco, que sea recién sacado, ese otro secreto no tiene, que sea fresco, la frescura del pescado. Lo importante es que vengan a la playa, siempre, siempre, a cualquier puestito de la costa. Yo creo que vamos a tener una excelente temporada, una excelente temporada, por lo que se habla, por lo que se ve, y por el ánimo de la gente, se ve que tiene buen humor, tiene buena onda, así que yo tengo esperanza que sea una buena temporada. Es más, va a ser una buena temporada.